No es nada extraño que la comida se alargue hasta las cuatro, porque en España se hace la sobremesa. ¿Qué es la sobremesa? La sobremesa es el tiempo que se permanece alrededor de la mesa después de haber comido para reposar y charlar. La sobremesa en España puede durar casi tanto como la comida o cena, y en muchas ocasiones incluso más. Se trata del momento tras la comida o la cena, en el cual se toma café o algún licor, con tranquilidad, disfrutando de la conversación con los amigos o la familia, hablando sobre todo tipo de temas sociales, políticos, personales.